Música Amigos de Magallanes TV, ya estamos en cuenta regresiva para que inicie la temporada 2013-2014 de nuestra pelota profesional y los actuales campeones navegantes del Magallanes no se quedan atrás ofreciéndole cada día más innovaciones al fanático que es tan exigente y para eso tenemos acá a Andrés Dewis, quien es el representante de todo lo relacionado a comunicaciones dentro de la Junta Administradora de Navegantes del Magallanes. Andrés, bienvenido a Magallanes TV. ¿Cómo estás, Nathalie? ¿Todo bien? Todo bien y nosotros queriendo que tú nos sorprendas con esas nuevas aplicaciones y adelantos tecnológicos que trae el equipo. Cómo no, la innovación de este año es la aplicación móvil. Hemos desarrollado una aplicación móvil para sistema Android y sistema iOS donde podemos ver toda la información que contiene la página en formato más amigable para los teléfonos. Calendario, roster, estadísticas, tabla de posiciones, resultados, los resultados de los otros parques también los tendremos. Play by play, podremos ver el juego en vivo, o sea, lo que vaya ocurriendo en el juego a través de nuestro dispositivo móvil. Videos y fondos de pantalla, básicamente. Esto es algo innovador, algo que se está probando por primera vez y creo que somos los pioneros en este sentido porque creo que ningún otro equipo en la liga tiene su aplicación desarrollada como tal. Además de eso, hay fácil acceso al fanático que está en el juego, que quiere escuchar la transmisión, ¿podrá hacerlo? Claro, cómo no. Tenemos para escuchar el juego en vivo por la radio un link directamente, se conecta con la señal de RCR para escuchar la transmisión en vivo del juego. ¿Qué fechas estamos manejando para que ya esté activo este servicio? Mira, debe estar listo uno o dos días antes del inicio de la temporada, martes o miércoles, ya debe estar disponible para descargarse en el Android Google Play y en el App Store de Apple. ¿En la página web también? En la página web del Magallanes podemos colocar el link, claro, siempre que sea ingresando desde el teléfono para descargar dicha aplicación. ¿También por las redes sociales van a estar bombardeando información sobre las aplicaciones nuevas? Seguramente, seguramente y esperamos los comentarios también de los fanáticos para poder mejorar cualquier cosa que ellos piensen que se pueda mejorar dentro de la aplicación. Y ahora sí con esta aplicación va rumbo a Margarita, rumbo al campeonato. Esperemos que sí. Andrés Dewis, representante de la Junta Administradora de Navegantes del Magallanes, para Magallanes TV. ¡Gracias!